¡Ay, mía, qué chica! ¡Ay, mía, qué chica! Tiene su cuerpo en otro que parece fidelita Tiene su cuerpo en otro que parece fidelita ¡Ay, mía, qué chica! Tiene su cuerpo en otro que parece fidelita ¡Ay, mía, qué chica! ¡Ay, mía, qué chica! Tiene su cuerpo en otro que parece fidelita ¡Ay, mía, qué chica! ¡Ay, mía, qué chica! Tiene su cuerpo en otro que parece fidelita ¡Ay, mía, qué chica! ¡Ay, mía, qué chica! Tiene su cuerpo en otro que parece fidelita ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, mía, qué chica!